El problema de las interpolaciones es que puedes crear animaciones interesantes, pero cuando necesitas que una animación ocurra y luego ocurra otra, como vemos aquí que el logo va de una animación, luego hace otra y luego hace otra, necesitamos algo mayores, ya que los Twins, principalmente, no van a poder encadenar animaciones. Así que para eso se ha creado dentro de los Twins o las interpolaciones algo que se llama línea de tiempo, y lo veremos. Así que vamos a ello. Vale, para empezar estamos en nuestro escritorio, vamos a abrir nuestra terminal o consola con Windows R, CMD, le presionamos Enter, vamos a Desktop con CD Desktop, y vamos a instalar nuestra estructura de Phaser con la línea de comandos que he creado. Si no podéis hacerlo, en la descripción está el enlace de la estructura base. Escribo pg-new y el nombre que sería Timeline, le doy a Enter y nos pedirá el nombre del proyecto, le escribimos Time, ahí, le doy Enter, del tipo de canvas que sería Auto, el ancho del proyecto le vamos a poner 600 y el alto 400. Y nos pregunta si pixelar y sin físicas. Esperamos que se instale. Y esto ya se ha instalado, ya podemos cerrar esto. Esto lo podemos poner aquí en el centro y lo vamos a meter dentro de nuestro Visual Studio Code. Esperamos a que cargue y vamos a arrancar nuestro servidor, el iServer. Ya está disponible el plugin que está aquí abajo. Si no pueden, es Ctrl-Shift-P y aquí escriben Live y aparecerá. Acuérdense de instalar este plugin. Clico y se abrirá. Listo. Esto es lo que tenemos por ahora. Vamos a poner un poco más a la izquierda esto. Y nuestro editor de texto a la derecha. Mal, algo así. Vamos a nuestro source y dentro de bootloader, que es donde está todo cargado. Vamos primero a meter la imagen que está aquí. DisLogo, dentro de una variable que le llamamos DisLogo. Al final le vamos a poner un SetScale de 2. Y aquí en el Width le vamos a poner 60 píxeles y en altura 60 píxeles. Y ahí está. Vale, vamos a ver la primera forma de crear nuestra línea de tiempo. Luego escribimos LetTimeLine, que es donde vamos a guardar el línea de tiempo. DisTwinsCreateTimeLine. Y dentro no escribimos nada, dejamos así tal cual. Estamos seteando la línea de tiempo, no va a pasar nada. Y vamos a agregar la primera propiedad, TimelineAdd. Y dentro vamos a agregar la animación que es Dis, perdón, Targets, a quien apuntamos que sería DisLogo. Y abajo vamos a modificar la X a 400. Y no va a pasar nada porque la línea de tiempo se crea, pero nadie le indica que arranque. Así que escribo TimelinePlay. Y va a arrancar. Yo aquí ya tengo copiadas más propiedades, que es para que se mueva de arriba a abajo, izquierda a derecha. Y hago un círculo prácticamente, encuadrado, y lo pego. Ustedes pueden copiarlo dando pausa al vídeo. Aquí está. Esta será la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Vale, si se fijan lo que hace, es ejecutar una animación cuando ya acaba la otra. Se ejecutará esta, se ejecutará esta luego, luego esta, luego esta. Y si se fijan, aquí yo he agregado una duración para cada una. Aquí le podemos agregar varias propiedades. Podemos poner Repeat también. Podemos poner el Yo-Yo, pero van a ocurrir cosas raras. Así que mejor usaría la línea de tiempo para crear una animación detrás de otra. Vale, vamos a ver otra forma de crear la línea de tiempo. Y esto lo voy a ir borrando. Bueno, la siguiente forma es, acordémonos de setear la línea de tiempo en una variable. Y thisTwins, igual. Y en lugar de Create Timeline, escribimos simplemente Timeline. Tal cual. Y aquí dentro iría el JSON. Vale. ¿Qué más propiedades? Tenemos el Target, que sería thisLogo. ¿Vale? ¿Qué más propiedad? Podríamos agregarle asAce. Antes, a cada propiedad del ejercicio anterior le podíamos haber agregado asAce también. Pero, bueno, aquí lo agregamos de manera global. Así que Power1. Y no va a pasar nada. ¿Qué más le vamos a agregar? Duración. Vamos a poner 2. Vale. Esta duración es para cada propiedad. Si agregamos 4, que era el cuadrado que hacía, va a ser 2 minutos, perdón, 2 segundos cada cuadrado. Así que ahora lo veremos. Tendríamos los Twins ya, finalmente. Y aquí, aquí sería un Array. Un Array de objetos. Ahora vamos a crear el primero, el segundo, el tercero, y el cuarto. Primero vamos a mover la X en 400. El siguiente va a ser la Y en 300. El siguiente va a ser la X en 60. Y el siguiente va a ser la Y en 60. Guardamos. Y se va a ejecutar. Bien. Si se fijan, cada uno dura 2 segundos, pero ahora veremos una duración total. Si se fijan, también otra cosa. Nadie le está indicando cuándo iniciar. Él ya se va a iniciar solo. Vale. Duración, 2 segundos. Si quiero que todo dure 2 segundos, hay que escribir. Total. Total. Duración. Aquí está. Si lo ejecuto, todo se va a ejecutar en 2 segundos. Vale. Antes no podíamos agregar que se repitiese toda la animación, así que aquí ya lo podremos hacer con loop. Vamos a poner menos 1 para que sea infinito. Y se va a ir repitiendo infinitamente. Vale. Vale. Además de poder agregarle una duración total, también aquí dentro podríamos agregarle cada uno su duración. Duración. 500. Esto, esta parte se aplica tal cual al ejercicio anterior, a la forma de crear, la primera forma de crear. Aquí también podríamos poner su propio AC. Ahora lo veremos. Había dicho que podemos agregar cada uno un AC. Vale. Podemos agregar power 2. Y lo va a hacer. King power 3. Acuérdense que yo dejé, en la descripción dejaré la lista de todo esto AC. para descargar y lo pueden ver. El último está haciendo también un AC. Le vamos a poner que sea lineal. Lineal. Y ahí está. Vale. Otra propiedad. Si quiero que, por ejemplo, la Y se ejecute, ha pasado dos segundos del tiempo total. Esto lo voy a devolver. Vamos a darle control Z. Vale. Aquí tenemos total duración, dos segundos. Bueno, duración. Dos segundos. Cada uno dure dos segundos. Si quiero que la Y se ejecute antes, tengo que escribir algo que se llama offset. Y, por ejemplo, si he pasado un segundo, el offset se ejecutará y bajará. Aquí está. Baja. Si lo pongo que sea medio segundo, lo hará. Es decir, hará, bajará, contará dos segundos y seguirá la otra animación. Vale. Estoy adelantando la animación, sin embargo, la animación de Y se ejecutará internamente a los dos segundos de haberse ejecutado la primera. Por eso tarda cuando llega acá. Hay otra forma que en lugar de hacer que a los medios segundos se ejecute, es restarle a la animación. Pues esto se hace haciendo menos igual. Ahora, antes va a contar uno, dos. Y quiere decir, bueno, le va a restar 500 a dos. Quiere decir que en el segundo y medio se ejecutará. Y aquí se ejecuta. Bueno, aquí un apunte que quería comentar. Voy a quitar todas las animaciones que he hecho. Si eso, dejaré solo la X. La X en 400. Y que se repite, vale. Y que se repita. Voy a poner un yoyo para que se mire bonito. Y bueno, si se fijan, targets termina en ese. Pero eso es por algún, por un motivo. Si yo copio el logo para crear otro logo más, lo pego aquí. Y aquí le pongo en lugar de this logo, voy a poner this logo 2. Y aquí le pongo a 220. Se va a pegar el logo. Vale. Ahora el targets, si en lugar de dejar este logo aquí solo, le pongo un array. Y luego, que agrego el otro logo separado por coma, this logo 2. Lo que va a pasar es que va a agregar las animaciones a ambos logos. Y bueno, este targets también se puede usar de esta forma en los twins. Así que ya lo vemos ahora. Bueno, eso ha sido todo por este video. Acuérdense que en la descripción están los enlaces hacia los ejemplos oficiales para que miren más propiedades sobre las líneas de tiempo. Y nos vemos en el próximo video. Acordaos, desuscribíos, comentad y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!